Belinda es considerada en redes sociales como una de las mujeres más guapas, su belleza natural, sus curvas de infarto, su angelical sonrisa y su prodigiosa voz la hacen una de las damas más buscadas en redes sociales. Sin embargo, Belinda demostró que eso no es suficiente y que nunca está de más darse una emanita de gato y cambiarse imagen. En este caso no se trató de su rostro, sino de su carismática sonrisa, pues optó por ponerse brackets. De acuerdo con clase, la intérprete de Ángel sorprendió a sus fieles seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde plasmó su nueva sonrisa que incluía este cambio de imagen. Esta situación generó comentarios divididos en redes sociales, pues hubo quienes señalaron que ella no necesitaba hacerse eso en los dientes, mientras que otros apoyaron su decisión al señalar que todavía puede ser mucho más guapa. La expareja del famoso ilusionista Cris Ángel tomó a broma algunos comentarios en Instagram en los que la compararon con Darla, la niña con brackets que espanta a los peces en la película Buscando a Nemo. Ha sido tal el debate sobre el nuevo aspecto de la cantante que Belinda lanzó la famosa pregunta a sus seguidores, ¿Qué les parece mi nuevo look? En cuestión de horas se ha podido leer una infinidad de comentarios divididos sobre el nuevo aspecto de la cantante nacida en España pero 100% mexicana. ¿Qué te parece esta emanita de gato de Belinda? Con información de clase, el debate y TV notas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.